Puede andar, pero le va a doler. ¿Quieres morcina? No. Vamos al helicóptero. Oh, está ahí en la avanza de guerra. Ya, metámonos ahí, metámonos. ¿Eso es bueno o no? Oh, nada, cara a cabo. Va uniformado. Entonces, irte el 33. ¿Crees que ha sido la CIA? No. Lleva mucho tiempo. ¿Lo puedo matar o no? Oh, sí, lo puedo matar. ¿Y qué han dado? ¿Qué están ahí, eso? ¿Qué está pasando? Bombita adhesiva. ¿Murió? Oh, no murió. Listo. Oh, está. No se te ocurra morirte. Señor, me doble. Si va a salvarte, si no, voy a morirte. Te mato si te morí. Ah, te estoy haciendo el muerto. Te estoy haciendo el muerto, desgraciado. Qué puta mierda. Eres tú el que se queda cruzado de brazos, esperando a que todo se solucione solo. Me agarra. Oh, me agarra. ¿Cómo? ¿Qué está pasando en morir a la gente? ¿Pero es que no recordaré esto hasta el día en que me muera? Hola, ¿qué tal YouTube? Estamos en un nuevo episodio de Spec Ops The Line. Con una hermosa foto ahí. Ya estamos en la misión... ¿Cuál era la...? Ocho, si no me equivoco. Ocho, ocho... Sí, la puerta. Ok, para. ¿Qué otra arma tengo? Venga, empie. Ya. Interesante lo que está diciendo. El desgraciado locutor. Que vamos a pillar y lo vamos a asesinar. Va a sacar la cabeza y lo va a colgar. Oh, buena. Un manso edificio. Diría que es la puerta. Sí, es la puerta. Adams, ocúpate del vigía. Ya, Adams. Hace lo tuyo. Calladito, calladito, calladito. Suena de sueños. Y impacil. De ser sigiloso aquí. Vale, Lugo. ¿A qué nos enfrentamos? Un ejército. Más o menos. No jodas. ¿Cómo seríamos de estar tan bonito? Mmm, misil. ¿Un misil? ¿Estás de coña, verdad? Es fósforo blanco. Sé bien lo que es. Ya habéis visto lo que hace. No deberíamos usar aquí. Ah, es la otra opción que tiró. No. No la hay. Está lleno mono. Vamos a quemarlo a todos. Ya, dale. Disponte a disparar. ¿Es una orden? Sí, así es. Bien. Ahí va la cámara. Cámara activa, señor. Sistema de tiro operativo. ¿Listos? Está listo. ¡Fuego! Ahí está. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A los gustitos ahí! ¡Fuego! ¡Dale, dale! ¡Mata a todos! ¡Mata a todos! ¡Fuego! 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 ¡Excelente! ¡Fuego aquí! ¡Mira! ¡Tirando metralleta! ¡Excelente! ¡No, no, no! ¡Llegó ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí sí! ¡Gambis destruidos! ¡Temendo! ¡Preparado, señor! ¡Ya! ¡Ahí, excelente! ¡Ahí está de acá! ¡Mudo! ¡Tengo ya cargarlo! ¡Arrancamos el auto! ¡Murió! ¡Ahí está de acá! ¡Pregado mortero! ¡Oh! ¡Se ve el reflejo del... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ha ido al gato! ¡Oh! ¡Ahí hay altos! ¡Tengo ya cargarlo! ¡Tengo ya cargarlo! ¡Tengo ya soldado! ¡Tengo ya soldado! ¡Muyeron todos! Vamos a matar a los soldados ¡Nadie se mueve! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Es verdad, Walker! ¡Vale! ¡Los quemamos a todos! ¡Llevamos! ¡Bajemos! ¡Quiero alcanzar la puerta antes de que lleguen los refuerzos! ¡Llevamos! ¿A dónde bajamos? Por acá ¡Oh! ¡Eliminamos a todos al tiro! ¡Así se hace! ¡Oh! ¡Cómo quedó en la guerra! ¡Como quedaron todos! ¡Así se hace en la guerra! ¡Hay que eliminar a todos los enemigos! ¡Para llegar a un objetivo! ¿Está vivo todavía este? ¡Se murió! ¡Ya matemoslo! ¡Para que se hagan y sal! ¡Recargo! ¡Choooo! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Déjate hablar! ¿Qué has dicho? ¡Lo que dice es que hubo Stoxx! ¡Quiero lo que digo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¿Quién dice eso? ¡Sigamos en movimiento! ¡Oh! ¡Están quemados! ¿Quién habla? ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Fuega, tío! ¡Alguien quemándose! ¡Oh! 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 ¡Pero que Aaron! ¡Este es como Napal! ¡Vamos! ¡Ya ha muerto! ¡Mejor que mueran! ¡Que quede agonizando ahí el pobre! ¡Por acá matamos a Caleta! ¡Vamos a ver! ¡Matamos a Caleta aquí! ¡Que eres tocando y estás muerto! ¡Por qué! ¡Tú te lo has buscado! ¡Estábamos ayudando! ¡Alguien está ayudando! ¡Oh, no! ¡Qué onda! ¡No! ¡Eran puros civiles! ¡Al cerebro el cerebro uno! ¡Estaba con el esqueleto! ¡Estaba llorando el cabello! ¡No! ¡Matamos a Caleta de gente! ¡Oh! ¡Todos los muertos! ¡Eso son... ¿Civiles? ¡Sí! ¡Son civiles! ¿De dónde han salido? ¡No hay campamento! ¡Los sacaron del nido! ¡Los del Hotel de la Tremenda! ¡No! 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 ¡Esos no pueden ser los civiles secuestrados! ¡No es posible! ¡Chó! ¡Como quedó! ¡Estaba los ojos en la calle! ¡A la mamá! ¡No! ¡Qué mal embarrada! ¡Lugo igual! Oh, desgraciado el locutor El tío de la culpa Él nos trajo para acá Lo matamos a... Oh, la me enverra Que mamá, puros civiles Estos eran buenos los locos Porque estaban rescatando Nosotros matamos Allí donde estaban los civiles Nos estaban regalando granaditas Eran buenos Asesinos Abrir fuego Aquí viene Cobrías Responderte, avanzad Su posición es mejor Da igual Vamos a tomar la puerta Nooo Tío Nooo Nosotros no queríamos Corre, 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 corre No, yo quería curarlo Ahí sí Nadia, no te preocupes No te preocupes No te preocupes Te he curado Te necesito operativo Ahí Ahí Dale, dale, dale Sube, sube, sube Ahí sí No, cambio de arma Quería cambiar de arma Ahí sí, con esto, con esto Los mato todos Ahí sí, excelente Ahí sí Ahí sí Excelente Oh, chula Maluga Ya Este ha avanzado Muy rápido Va a cambiar de arma ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Muere, muere, muere Muere, muere Oye, muere, muere, muere Degraciado Me hicieron matar civiles Bueno, ustedes no Pero ustedes son buenos Deberían estar con nosotros Ahora yo soy el malo Asomate, asomate, asomate Ah, cabecita Eliminalo Eliminalo No entiendo nada No entiendo nada Quienes son los malos El locutor no me es malo Supongo Capaz que nosotros Vení a bajar la embarrada Recargo No, que traumatizado por vida Si es muerto No tienen escapatoria Eliminalos 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 Eliminalo Milliman Requensional Eliminalo 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 oncogel Eliminalo Padre le di cuida bien ese viene aca uno menos no tengo nada de balas blanco móvil no hay balas por aqui balas corre moter 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 matarlo a ver aqui No, cuidado, me van a matar, me van a matar No, vamos a morir Voy a recargar, distraedlos No tienen escapatoria, eliminalos Atentos, hay movimiento Elimínalos Me parece que son buenos estos, me están recarrando civiles Nosotros estamos cometiendo a los malos Vamos a bajar ahí Yo no entiendo nada ahora Elimínalo en las esqueletas 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 Mare'o, muare'o Mare'es hablo de esta porque estoy esta y vos o no? claro, las balas todos son muchos y no tengo nada de balas ouch, ouch, ouch excelente a ver, tira una granada ya tira una granada ya te dije y ahí si, mueran, vamos a salir un brazo parece cuidado, 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 toma, 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 toma que te den que te den se acabo, Volker, dale muerto bien, empezad a buscar a lo mejor encontramos algo que nos indique que es lo que pasa mapas, perfechos, natural parece una base normal no, seguro que hay algo mas arriba vamos comprobad los cargadores, a saber que habrá arriba no será peor que lo que dejamos fuera eh, cuidado, lugo no, no, tiene razón lo que ha pasado fuera no es de recibo, lugo pero nos vimos obligados a ello y ya se quien fue si, fue el locutor no tiene la culpa preparaos ya entramos ¿quien es? ¿quien es? ¿quien es? ¿quien es? es Daniels no ah, no hay harto ¿que coño? están muertos están re muertos no entiendo nada de lo que está pasando ¿quienes? foscuro en serio espero no volver a ver esta mierda en mi vida fijaos chapas ¿quienes son? los 33 el alto mando de conrad conocía a estos hombres ahh, ahh Oíd Sabe que estamos aquí No logré inspirar Tiene lleno de cámaras, yo creo Una estupidez en un lugar así Ignacio, tiene todo Preparado el locutor, si el locutor es el más malo Hay que pillarle y matarle Había que dar ejemplo Ah, un coronel Coronel, por favor ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué onda? Dale, sí, vamos Bienvenidos a Dubái Vamos a mirar Si acacheamos que estamos en Dubái Porque estáis dando las bienvenidas, desgraciado Capítulo 9 Ya Conrad es más malo Desgraciado Conrad Desgraciado Conrad Vamos a matar al locutor Después te vamos a colgar a ti, Conrad Ya Voy a dejar este episodio hasta aquí Apunten, apunten Fuego Vamos a ejecutar a estos No puedo disparar Excelente Espero nomás, por Con más ganas voy a esperar entonces Voy a dejar este episodio hasta aquí Está súper bueno Está Vamos a matar a la gente Vamos a estar modosizados los locos Y ahora nos veremos en el siguiente episodio de Spec Ops The Line Si te gustó Compártelo con todos tus amigos Por favor Para que me conozcan Aún más Aquí ya tengo 160 suscriptores Eso ya Estoy ultra feliz Por todos los que Suscriptores que tengo Pero no me ven mucho en mis videos Pero igual Y dale un me gusta Tampoco cuesta nada Así que nos veremos en el siguiente episodio de Spec Ops The Line Adiós Chau